Guayaquil se prepara para sus fiestas de fundación y una serie de eventos se han programado para este mes, así para su conmemoración. Por eso saludamos al licenciado Jorge Rodríguez, quien es concejal de Guayaquil. Jorge, buenos días, bienvenido. Gran saludo, Yoconda, para usted, para sus oyentes y televidentes a nivel nacional. Qué grato compartir con ustedes. Importante también conocer que desde el pasado viernes 1 de julio prácticamente los festejos en la ciudad se dieron ya a carta abierta. Todos los viernes veo que en la agenda se están realizando las retretas musicales y también hay una serie de eventos, Jorge, que nos gustaría que nos vaya comentando en su orden de importancia. Bueno, varias cosas que contar, que aportar para la ciudad, para celebrar en este camino de reactivación que hemos emprendido como perla del Pacífico. Ahora que el tema de la pandemia ya no nos concentra tanto la atención, no nos hemos dejado de preocupar, pero sin duda que también estamos pensando en celebrar a nuestra perla. Desde lo tradicional, los desfiles, el desfile cívico-estudentil del 25 de julio, las retretas que usted comentaba, todos estos espacios de cultura para defender el engalanar la plaza de la administración con más de 5.800 luces LED, realmente nos pone felices. Nuestro desfile náutico, doña Yoko, como cada 22 de julio poder hacer un recorrido con seis barcazas, con la temática de la biodiversidad guayaquileña, de la flora y la fauna. Ahí habrá una barcaza del cacao, del chocolate, etcétera. Vamos a tener cosas lindas para la familia y algunas otras que nunca se han hecho. Antes, también contarles lo que vamos a hacer en el sexto festival de la calle Córdoba. La calle Córdoba, como sabemos, es un espacio del centro de Guayaquil. Es una calle muy pequeñita, pero muy tradicional. Habrá más de 17 huecas, 17 emprendimientos de comida allí para hacer las delicias de la familia guayaquileña que se den cita el próximo domingo, no este que viene, sino el siguiente. Y el hecho de reunir también juegos tradicionales como carreras de ensacados, palo encebado, etcétera, para recordar ese guayaquil de antaño durante la pandemia se había suspendido el festival de la calle Córdoba. Hoy vuelve, hoy vuelve en este proceso de reactivación. Les decía que tenía dos novedades para contar de las fiestas de Guayaquil. Uno, el Burger Show, es el festival de hamburguesas más grande del mundo, creemos nosotros. Va a ser este 23 de julio, desde el 23 hasta el 25, durante tres días. Los 60 mejores emprendimientos de hamburguesas van a estar reunidos en un solo sitio, en este caso en la explanada del Centro Comercial El Dorado. Y serán ellos los que se expongan, se muestren abiertamente a las familias guayaquileñas que llegan y hay que compitan por el título de la mejor hamburguesa del Ecuador en el 2022. El chef Jorge Rauch, de Masterchef, va a ser el que evalúe y les dé los premios a los ganadores. Va a ser algo súper lindo y que nos va a posicionar nuevamente en el mapa turístico gastronómico de América Latina, en el mapa turístico gastronómico mundial a la ciudad de Guayaquil. Como una novedad muy linda para esta celebración. Recordemos también que estas fiestas de julio son las primeras en las que Guayaquil celebra el Día de la Guayabera. Guayaquil tiene un día para celebrar a la Guayabera, es el 21 de julio. Es una resolución del consejo que tuve el gusto de proponer, querida doña Yoko, para que esta prenda icónica guayaquileña tenga su día para celebrar, para que la gente se vista y para que sobre todo recuerde la historia de cuándo empieza, de cómo ha ido evolucionando y cómo se volvió parte de la tradición y de la moda guayaca. Y es que justamente eso, ¿no? El guayaquileño, pues la mujer también guayaquileña se ha destacado en el paso de los años por tantas tradiciones que se rescatan a lo largo de las generaciones. Vemos también, Jorge, que se va a desarrollar la Feria Internacional de Quesos y me llama la atención porque asimismo habrán más de 100 stands en la que los productores nacionales, también internacionales, se darán, pues, en este caso exponiendo lo que ellos realizan en la producción Quesera. Ayer fue el lanzamiento, ayer fue la rueda de prensa, tiene razón, doña Yoko, está súper bien informada. Y qué lindo que Guayaquil convoque a artesanos Queseras de la provincia del Cañar, del centro del Ecuador, bueno, Cañar del lado del Austro, también un poco más arriba, en Chimborazo, hay muy buenos emprendedores ecuatorianos que han desarrollado técnicas que hacen quesos con especias que le ponen realmente un valor agregado. A mí me llamó mucho la atención un queso con ají que pude probar. Entonces, ya no solo, pues, ver, ¿no?, el queso que viene de Argentina o de Holanda para probar, sino saber de que en Ecuador tenemos también producción nacional de primera y poder escogerlo, poder premiarlo, y que eso atraiga a gente que con la curiosidad diga, a ver, yo quiero ir a probar eso en Guayaquil, ¿no?, este festival del queso y es el segundo año consecutivo que lo podemos hacer, que podemos compartir con nuestra población esta linda fiesta de sabores, porque hay desde los quesos dulces hasta los quesos más salados, más gourmet, con sabores más exóticos, así que están invitados a venir al festival de quesos también. No dejemos de lado la seguridad de los guayaquileños y también de tantos nacionales e internacionales que seguramente, pues, ya están aquí en la ciudad haciendo turismo. Cuéntenos un poquito sobre el plan de seguridad que tienen ustedes planteado para estos días. Bueno, sin duda que a partir del 18-19 se nos ha prometido por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional un reforzamiento de las zonas turísticas a nivel de seguridad, una presencia mayor de efectivos de la Policía Nacional. Eso del lado de la coordinación con el gobierno central, ¿verdad? Pero por el lado nuestro, nosotros tenemos un patrullaje situacional preventivo, aquel que se hace con las camionetas negras, ¿no?, para que la gente se ubique. En un primer momento eran 63, se han sumado 10 más, en realidad 12, y se han vuelto 75 que están dando vueltas en estos corredores seguros, en estas zonas en donde solo su presencia genera un efecto disuasivo para el cometimiento de delitos, para el AMPA organizada y también un efecto de seguridad para la gente que está allí comprando, que está allí, no sé, comiendo cangrejo en Sauce 6 y las ve dar vueltas a esas camionetas, pues entonces saben que allí hay una capacidad de respuesta inmediata, urgente, ante cualquier eventualidad. En la calle Miraflores también nos ha ido muy bien, hemos bajado las denuncias y las estadísticas en estos días y eso se va a reforzar, se va a repetir en estas zonas de alta afluencia, Puerto Santana es una de ellas, el Malecón es otra, la calle 9 de Octubre también, entre otros puntos que generan alto flujo turístico, comercial, gastronómico, entonces allí es donde tenemos que reforzar el patrullaje y los recorridos. ¿Saben las bondades de este tipo de planificación operativa? Es el hecho de que se pueden mover. Si algo pasa, enseguida podemos direccionarlas a otro punto y darle esa seguridad que tanto reclaman los guayaquiles. Jorge, hay que celebrar bien a Guayaquil y también hay que cuidar a nuestras familias, a tantas personas que seguramente van a asistir a todos estos eventos que ustedes están realizando. En cuanto a los controles de bioseguridad van a ser estrictos, ya el COE ha manifestado que es obligatorio nuevamente el uso de las mascarillas incluso en los lugares cerrados y abiertos también. Sí, sí, la resolución del COE es bastante clara, ¿no? Habla de recomendar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, pero como se detuvo la publicación en el registro oficial, no, en la Gaceta Municipal, que es el equivalente al registro oficial, de la ordenanza derogatoria, aquella que obligaba el uso de la mascarilla, quiere decir que sigue vigente la obligación de usar tapabocas en espacios y allí no hay diferenciación, espacios públicos que son cerrados y abiertos. ¿De qué depende? Depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? El mensaje con el que queremos llegar, querida doña Yoko, es el correcto. Decirle a la gente que se cuide, que tenemos que prevenir antes que lamentar. Hoy tenemos casos que están subiendo, hoy tenemos unos indicadores que hablan de aproximadamente 130 nuevos contagios al día, que no llegan a cuidados intensivos y menos llegan a muertes, gracias a Dios, pero que eso no quiere decir que los guayaquileños tenemos que relajarnos. Estamos a portas, estamos con una celebración en ciernes y con más razón. Si queremos celebrar a Guayaquil, si queremos tener la salud y la posibilidad de salir, compartir, disfrutar en familia, vamos a cuidarnos. Usemos la mascarilla que tantas vidas han salvado, así como la vacunación, así como la vacunación ha sido importante que nos pongamos el tapón. Jorge, para finalizar la entrevista, ¿va a exigir a ustedes quizás el carnet de vacunación a la entrada de los recintos feriales? Es un poco complicado esa logística, realmente por lo menos no está planificado todavía por parte del COE Cantonal, la Mesa Técnica de Salud, es la que hace recomendaciones al COE que se reúne en pleno con la alcaldesa de líder principal para poder tomar decisiones, ¿verdad? Hasta el día de hoy no está planificado así, no queremos entorpecer el flujo, lo que sí queremos es aprovechar estos espacios para recomendarle a la gente, salgamos, disfrutemos Guayaquil, amemos esta ciudad recorriéndola, pero usemos mascarilla. Vamos a cuidar a la gente que más queremos, que es nuestra familia, y sobre todo los grupos vulnerables que pudieran estar cerca de nosotros, niños, ancianos, personas con discapacidad que son los más propensos a complicarse. Hoy, gracias a Dios, un efectivo proceso de vacunación apoyado por Guayaquil nos tiene con indicadores que no nos preocupan porque no se han complicado los casos, el 100% de los casos. Doña Yoko, hace nueve semanas que no tiene Guayaquil un muerto atribuible al COVID, y eso es importante, pero no podemos relajarnos, tenemos una celebración que hacer, así que vamos todos a ponernos mascarillas. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes siempre gracias, celebremos a Guayaquil muy seguros. Bendiciones a todos. Bien, este fue el diálogo con el licenciado Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil.